¡Suscríbete al canal! La verdad es que se me hizo muy 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 buen precio que me dio la señora Y pues vamos a abrirlos y vamos a ver exactamente qué viene aquí Y pues sí valió la pena Pero sí, esto fue del tianguis y vamos a abrirlo, vamos a ver qué nos sale Y bueno aquí tengo ya este y vamos a abrir a ver exactamente qué zapatos nos vienen Y bueno los primeros que vienen son estos que vienen siendo unos zapatitos grandes No sé para qué muñecas sean porque estos son como muy chiquitos para American Girl o Our Generation Pero son demasiado grandes obviamente para Barbie Entonces bueno, vamos a ver a qué muñeca le quedan esos Tratar de sacar por par a ver si encuentro o voy encontrando pares Y bueno vienen estos también y estos creo que podrían ser de Mycine a lo mejor Porque son así como gruesos y son, pues no sé, son así como Tienen la forma del pie de Barbie adentro, creo que pueden le quedar la Barbie pero sí son un poquito gruesos Así que sí creo que esos son de Mycine Unas botas Y vienen unos de Bratz Vean estos Son así como tipo sandalias y con un taconcito aquí en la parte de atrás Así que vienen estos de Bratz A lo mejor bajen la cámara para poder ir viendo Y bueno los siguientes son estos Y vean estos son unos este tipo roller Roller skates como unos patines Están súper padres Dice Rollermatic Y estos creo que estos son de las muñecas de Mycine Están muy padres estos vean y realmente dan vuelta So cute Y vienen estos otros y estos igual podrían ser de Mycine a lo mejor Vean, son unas botas Y traen este Aquí en todo esto vienen con florecitas Vean que bonitos Estos creo que sí le quedan a Barbie Vean, son unos rollerblades Es tipo patines de línea Y dan vuelta Sí, sí dan vuelta Realmente dan vuelta de acá Estos creo que son de My Little Pony Pero de algún pony grande Vean Creo que sí Este no trae brillo Pero sí creo que son de My Little Pony Porque vean la forma Nada más que como de algún pony grande Vamos a ponerlos acá Aquí son cuatro Ice Skates Son muy parecidos a estos Y bueno estos vienen siendo así como de De plástico duro igual que estos Y vean Son como para andar sobre hielo Patines de hielo Me encantan Vamos a ver como los otros encuentro Y bueno vienen estos otros Que también podrían ser Están sucios Pero sí creo que también estos Podrían ser de My Little Pony A lo mejor Miren esto Que es una Unas pulseras Con unos Y viene otra pulsera Y viene otra pulsera Y viene esta es de las princesas Esta otra De este Y vean Estos también creo que son de My Little Pony Pero vean Estos son como unas sandalias Y vienen otras pulseras Viene esta De tortuguitas Viene esta Que dice Give tanks O este es como de Día de acción de gracias Algo así Y viene esta Que es un collarcito De estrellas Viene esta Que es de conchas Y viene este Que es así de Un bolito Y viene esto Que es un zapatito Así como de De algún animalito Vean Como de algún perrito O algo así Y bueno Ya puse todo Para allá Y vamos a empezar Con los zapatos de Barbie Porque creo que vieron un montón El primer par que viene Es este Y bueno Estos zapatos Son así Y estos sirven Para Barbies De los ochentas Que eran los de pie plano Pero también sirven Como para lo que es Todd O las skippers De esa época Le quedaban Este tipo de zapatos Entonces bueno Vienen estos En verde con blanco Vean Vienen estos Que son tipo Converse Son así Son azulitos Y son Muy flaquitos Pero si Estos son también Como para los Barbies De esa época Las Barbies de pie plano Que inclusive Podría ser que le quedaran Desde ahora Ah no No son pie plano Porque vean De adentro Si se ve como que bajan Entonces si Se ven planos de acá Pero no Ah que padre Y bueno Vienen estos otros Y estos son así Como tipo botitas Y saben Como se ven Como si estuvieran Arrogados de acá Son muy lindas Y vienen estos Que son así Como hiking boots Estos están lindos También Y bueno Son en azul Y vean Estos traen brillo Oh I love this Estos me encantan Oh vienen los zapatos Estos también En café Los mismos tenis Parecidos a estos Verdes Vean Y son en café Y también son iguales Pero en café Y vienen estos Que estos Vienen siendo igual Parecidos a estos Pero en verdes Así tipo botitas Vienen unos tenis Y son así nomás En negro Planos Y vienen estos Que estos Creo que No son de Barbie Porque los veo Muy grandes Pero no sé Para qué muñeca Podrían ser Este Porque si Si los comparamos Con unos zapatos De Barbie Que vienen siendo Por ejemplo Como estos Vean el tamaño De diferencia Si están algo grandes Comparados a estos Vienen Unas sandalias En Naranja Así como De tipo De tacón Atrás Vienen estos Y vean Estos Le quedan Como una Kelly Por ejemplo O un Tommy Vean Que bonitos Son en naranja Y son así Como tipo botita Wow Estos que padres Vean Vienen Estos otros También son de Barbie Y bueno Estos son así Blancos Y traen un corazón Así con un tazo Y son como tipo De plataforma Estos están bien padres Wow I love those Estos me encantaron Y vienen estos 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 se me figuran Como de Enfermera Como de doctora Enfermera Algo así Son como tipo Botitas Este pero De enfermera Y vienen estos Que no sé Para que muñeca Sean tampoco Porque están Demasiado grandes Para Barbie Pero bueno Son estos Vean Súper padres Estos me encantaron Ay que bonitos Estos Vean Estos Para Como para Annie Estos están Perfectos Para Annie Vean Son unas Sandalias En rojo Y son así Chiquititas Vean Como florecitas Y son súper Pequeñitas Estos están Perfectos Para Annie Le van a encantar A ella Y vienen Estos Que estos Son parecidos A estos Nada más Que en morado Estos son blancos Estos son en morado Y si Tengo que limpiar Porque algunos Vienen Este Muy sucios Pero bueno Tenemos estos Que vienen siendo Así nada más Este Tradicionales En rosa Aquí vienen Unas botas Que son muy parecidas A estas otras De acá atrás Pero negro Vienen otros Zapatitos En rosa Y son diferentes Tonos de rosa Es lo que estaba viendo Que vienen muchos En rosa Pero son diferentes Tonos Estos Que son Este Tipo Que será Como tenis O como De doctor De enfermera Son así Y vienen Estos Que son Otros tenis De este El mismo tipo Voy a poner Estos Por acá Así como estos Pero también Y son en naranja De hecho Son muy parecidos A otros Que tengo Porque tengo Unos muy parecidos Pero los que yo tengo Son un naranja Más así como este Como más clarito Más florecente Entonces sí Estos son naranja Pero más como Color naranja Calabaz Y bueno Está este Que son así Como clutches Este de Gruzos de abajo Y son este de También Pero no tienen La partida Son como de metedera Vean Esos que bonitos Esos me encantaron Fueron de mis favoritos Que ahorita estuve viendo Este O que vi Vean Son este Así de tipo Como esos Pero esos Traen brillo Si alcanzan a ver Traen brillo Son azules Transparentes Como de brillo Vienen Vienen estos Que no sé De qué muñecas Serán Porque vean Son pequeñitos Son súper chiquitos Y vienen estos Que están perfectos Para Annie Inclusive creo que Estos le quedan A Chelsea También Vienen estos Que son unos Tenis Es como de doctor O de enfermera Estos están súper padres Si vean Estos son Dice ahí Trae la B de Barbie Y son así Estos son como de doctor O de enfermera Miren estos Y estos están bien padres Porque vean Son como de gomita Son agüeditos Y vean Son así De hecho Muchos zapatos De esos son La mayoría Son antiguos De ochentas Noventas Vienen estos Que son Muy parecidos A este tipo Que son así Planos de abajo Pero si lo ves de adentro Son así como Tienen como No sé Con slance No sé cómo se le diga Y vean estos Vean Estos son De súper Plataforma Y son como En moradito O violeta Esos son muy padres Vean estos Que bonitos Son unos Este Tipos Sandalias Vean Que bonitas Y son como Transparentes De hecho Tengo unas Muy parecidas A esas Pero creo que Las que yo tengo Solo en naranja Y esas son Rosas Y bueno Vienen Esos otros En amarillo También Pero este Es un amarillo Como Muy pálido Comparado a ese Vean Y Y Y esos otros que son muy parecidos a estos rojos, pero en blanco dejan traer como un taconcito y son así son muy parecidos a otros que tengo, si recordarán ya me salieron unos rojos y tenía yo originalmente unos negros con rosa, y bueno me salieron esos nada más que desgraciadamente viene cortado esto de acá, yo creo que voy a tener que quitarle aquí nada más cortándole esto, pues ya se puede arreglar entonces bueno, es lo de menos, pero sí espero podérselos poner así, que no se les salgan, porque si lo digo lo voy a cortar aquí para poder arreglarle eso pero son, están bonitos son blancos con rosa y vean estos están súper altos y súper padres estos me encantaron de hecho tengo unos parecidos, no son iguales, pero son así parecidos, muy altos, que seguido se los pongo a mi muñeca, si recordarán, son unos negros que traen la parte de arriba como con brillo son muy parecidos o sea, la forma del zapato de abajo súper altos de tu plataforma me encantan estos, me encantan me encantan, y vean oh my gosh, me encantan y miren estos otros, que estos creo que sí le quedan a una Barbie pero no sé, vean, traen una estrella acá abajo no sé qué significa esa estrella no sé de qué de qué muñecas serán pero o creo que le quedan a una Barbie vean, traen una estrellita acá y una estrellita acá y bueno, son rosas con azul I love them, estos me gustaron mucho también, también ahorita que los dije qué bonitos, pero traen una estrellita no sé qué significa esa estrellita y bueno, vienen estos otros, que son muy parecidos a estos nada más que en roja, estos pues son rosas como transparentes y estos son rojos y son este, todos así como rojo fijo vienen unos tenis en negro vean, vienen unos este flippers para cuando vayan a la playa vienen estos otros que vienen siendo en moradito y de hecho de esos tengo unos iguales pero en rosa, entonces qué padre porque me salieron unos morados super cool y estos vean, tienen el tacón cuadrado qué padre, me encanta como en la vida real pues ya ven que los zapatos van cambiando y bueno, Barbie también no se quedó atrás porque en algún tiempo se usaron mucho, mucho, mucho los tacones cuadrados y vean unos zapatos con tacones cuadrados so cool y bueno, viene este que es este azul y bueno, es así como de metedera tengo unos creo que así pero rosas vienen estos vean, estos son muy parecidos a estos tipos pero estos son nomás se de metedera y dejan, traen unas como bolitas aquí como un detallito ahí nada más chiquito enfrente pero sí estos nada más se mete el pie así so cool vean, estos son planos y son así en amarillo qué bonitos, ¿verdad? y vienen unos altos y son así y viene este que son unos en verde y vienen unos con las muñequitas Kelly tengo que limpiarlas porque estos sí vienen bastante sucios pero vean son para una Kelly so cute y vienen estos estos son unas sandalias vean qué padre so cute si les alcanzan a ver no son iguales podría pasar como par pero si los ven realmente no son iguales este es como más clarito que este y luego estaba viendo estos dos que también pensé que eran par pero tampoco no lo son también son este es un rosa más fuerte que este no se alcancen a ver es que son muy muy parecidos pero si realmente ponen atención son diferentes esa y estos también esto es lo mismo si los ven así parecen iguales pero también son diferentes entonces así para los vean todos estos no son pares de ninguno y tengo otros cuantos y estos que tampoco son pares eso sí todos estos de acá esos no no me salieron con par vean ahí están vean todos estos sí son par y bueno los que no salieron con par son estos de acá de este lado que realmente si nos ponemos a analizar no son muchos considerando todos los que nos salieron entonces por 5 dólares estuvo súper 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 bien esta bolsa la verdad no hay ninguna queja esos de hecho los voy a guardar porque de repente encuentro otros zapatos a veces compro otra bolsita y luego resulta que en esa otra bolsita vienen los pares eso sí entonces espero que estos de repente que los tenga yo ya porque tengo una bolsita donde los guardo los que no tienen par y pues de repente que ahí me salgan entonces sí esos yo no los quiero de hecho sirven para manualidades es decir mucha gente los utiliza para manualidades en ese caso yo no yo los guardo porque de repente como les digo me puede salir que en otro en otro zapato o en otra bolsita me salgan y me falte algún par y bueno ya los tengo entonces voy a ver voy a checar mis zapatos que ya tengo así y de repente me salen algo otros pares pero sí por lo pronto estos fueron los que nos salieron este como par fueron un montón y bueno vámonos con nuestros favoritos y bueno estos me encantan tengo varios favoritos de hecho en esta ocasión estos me encantaron están muy diferentes super cool estos están muy padres me encantaron estas botas porque traen brillo están muy bonitas estos también con brillo ya sé que me encanta el brillo yo todo escojo con brillo ¿verdad? estos me encantan me encantan los batines estos este los zapatos para Annie estos oh my gosh they're so cute tengo unos muy parecidos pero son son altos hacia arriba entonces estos están padres estos plateados están geniales y estos oh my god estos 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 están muy muy padres ahí la van si estos me encantaron y me encantó haber encontrado estos de o que me salieran esos de porque estos le quedan a varias muñecas los patines estos de MySing están muy padres ¿mien? estos están muy padres también esos ahí lo dice pero bueno vamos a ver de todos 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 ya les dije más o menos cuáles son mis favoritos pero a ver vamos a ver mis favoritos tan 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 ay que difícil que difícil que difícil que difícil porque me encantan me encantan estos creo que estos porque son tan diferentes estos me fascinaron estos me encantan porque pues son blancos y se pueden combinar con muchos outfits estos wow estos están geniales y me encanta el detalle vean la parte de abajo te ven así como cuadritos así o sea como zapato de verdad estos me encantan pero wow estos estos están tan diferentes que me encantan creo que estos son mis favoritos en esta ocasión déjenme saber ustedes cuál fue su favorito los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos hasta la próxima mis hermosos bye